Hello friends Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy vamos a continuar con mis consejos y mi orientación, mi guía, mi todo Resiliencia Como leíste abajo en el título, vamos a hablar de las familias Porque si, también pueden ser muy tóxicas Advertencia Las opiniones presentadas en este video son subjetivas y obedecen a apreciaciones e investigaciones personales No deberán ser tomadas como verdades absolutas Elizabeth tiene 14 años y vive en Medellín Desde que leí este mensaje tenía tantas ganas de grabar y de darle una respuesta porque me llegó muchísimo las cosas que me dijo Dice que sus padres se separaron cuando ella tenía 4 años Desde ese momento ella ha tenido muchísimos problemas La mamá tuvo que irse a vivir con Elizabeth para Venezuela que es donde ella había nacido Pero el papá nunca se tomó el tiempo para ser responsable El papá simplemente dejó de escribirle a Elizabeth y cuando Elizabeth le escribía el papá lo único que hacía era reclamarle Ay, es que usted no me escribe a mí Aquí hay algo muy duro y es que los papás de ella se odian No se pueden ver, se hablan muy mal entre ellos y la mamá le dice cosas muy feas a Elizabeth como que ella no debió haber nacido En octubre del 2016 Elizabeth y su mamá se regresaron a vivir a Colombia Por supuesto Elizabeth tenía muchas ganas de ver a su papá pero con él se veía muy poquito Solamente un par de veces y en el cumpleaños de ella y ya En el 2017 la mamá y el papá de Elizabeth hicieron una conciliación para que el papá pudiera darles una mensualidad Y resultó ser el 160 mil pesos para los gastos de Elizabeth Para los gastos de uniforme, cuadernos, etc. Ropa de ella, lo que sea Sin embargo pues era un dinero que no alcanzaba Y la mamá de Elizabeth empezó a tener muchas deudas, empezó a tener muchos problemas económicos Obviamente Elizabeth se afectaba porque quería ayudarla pero no podía porque era pues muy pequeña Y la mamá le gritaba cosas muy feas a Elizabeth como que no servía para nada y que era un inútil También habían llegado a la conclusión de que el papá iba a estar con ella cada 15 días Pero ella vivía en el sur y el papá muy en el norte y a veces el papá no iba a recogerla Y a Elizabeth le tocaba irse sola hasta la casa del papá Y aparte de que la mamá tenía muchas deudas y muchos problemas, ella estaba estudiando Y ahorita en el 2019 entró a hacer unas prácticas Entonces le dijo a Elizabeth que sí o sí le tocaba entrar a trabajar Y Elizabeth empezó a trabajar donde la mamá trabajaba que era una casa de moneda del tío Pero ahí se supone que semanalmente le iban a pagar un dinero Pero ese dinero no se lo daban sino que lo cogía la mamá Para terminar me dice que ahorita ella inició el tratamiento de los brackets Y obviamente ella no tiene dinero para pagar eso Y ella le toca coger la plata que es el sustento que el papá le da para los brackets Pero que todos los problemas que tiene su mamá, su papá, el dinero Pues a ella no la deja estar tranquila Ella en este momento está el noveno del colegio Y me dice que tiene un desgaste mental y emocional terrible Y sí, con toda la razón Las familias también pueden ser tóxicas Tu mamá y tu papá han tenido una vida muy dura, muy difícil Tu mamá por un lado ha tenido que sufrir tanto Hasta el punto que una persona de la cual ella se había enamorado Hayan terminado Pero verte a ti tal vez le recuerda ese amor que no tuvo un final feliz Queremos tener una madre que nos ayude a sacar lo mejor de nosotras Que nos dé un abrazo del oso cuando más lo necesitamos Una madre que priorice a sus hijos antes que ella Pero lo cierto es que múltiples de personas en el mundo Sufren de inseguridades, culpas, tristeza, ansiedad o dependencia emocional Por madres que no cumplen con el imaginario que debería tener una madre Y se convierten en mamás tóxicas Existe el síndrome de la progenitora tóxica Se trata de una mujer que quedó embarazada sin desearlo Y son madres con múltiples características negativas para sus hijos Mujeres infelices y amargadas por vivir una vida que no querían O que usan a sus hijas para proyectar en ellas su insatisfacción Yo te recomiendo que no culpes a tus papás Que no los trates feo No tengas resentimientos ni odio con ellos Ellos hacen lo mejor que pueden Sé que para uno, como hijo, siempre va a querer el amor de los papás Y sobre todo cuando ve películas, series Donde los papás son espectaculares Donde los papás dan el amor eterno por sus hijos Y cuando uno va a ver la realidad Sus papás no hacen eso por uno Y uno se siente re triste y se siente re mal Porque uno dice Ey, son mis papás Deberían quererme, deberían apoyarme Deberían sentir amor por mí Y cuando eso no pasa Uno se siente totalmente frustrado y triste Lo digo por experiencia propia En estos momentos yo tengo una muy buena relación con mi mamá Mi mamá ve mis videos Muchas personas conocen a mi mamá Entonces no quiero entrar en detalles con esto Pero yo sufrí mucho precisamente por esa razón Porque yo no veía mucho a mis papás Porque muchas de las cosas que yo aprendí Las aprendí sola Y no por mis papás Y fue muy doloroso Porque yo siempre había querido tener una mamá Que me ayudara Y que me apoyara Madres que concluyen en la manipulación La culpa, la crítica cruel La humillación Y la falta de empatía Sin contar con el egocentrismo Son incapaces de reconocer Que hicieron un mal papel como madres Pero con el tiempo Vas entendiendo Que tú ya te formaste Que tú ya tienes que hacer tu propia vida Y que a veces Los papás lo necesitan más a uno De lo que uno los necesita a ellos Las madres también fueron hijas Y pasaron por muchos desamores familiares Y desequilibrios en la personalidad Pero es necesario comprender Que no debemos buscar la aceptación De nuestros padres Y que la única forma de sanarnos Es desmitificando el rol de la madre como diosa En estos momentos Tú solo preocúpate por tu estudio Y suena muy cliché Pero en verdad Solamente preocúpate por tu estudio Porque en estos momentos No tienes problemas serios Los problemas serios vienen Cuando seas mayor de edad Porque cuando seas mayor de edad Tus papás te van a empezar a echar en cara todo Te van a decir que no aportan la casa Te van a decir que se la pasa saliendo a la calle Porque sí Te va a suceder Y cuando eso pase Cada vez más Los problemas van a ser mucho más grandes Vas a tener problemas de plata de verdad Ahora no los tienes Entonces solamente preocúpate En la vida académica Sé que te va a doler un montón Que tus papás no estén ahí Para quererte y darte el amor que quieres Pero estoy segura Que vas a encontrar una forma De llenar esos vacíos emocionales Y de una manera muy bonita Esta situación te da dos opciones como hija Ejercer una distancia para reconstruirte Y ser feliz con o sin ella Yo aprendí a ser autosuficiente A quererme a mí misma Y a hacer las cosas por mí misma Porque sabía que no contaba Con el amor de mi mamá O que mi mamá me enseñara O que mi papá me enseñara tal cosa Y es porque ambos Tuvieron una vida muy difícil Pero tú estás a tiempo Para tener una gran vida Y una gran adolescencia Tú estás en el mejor momento Para quererte Y para ser autosuficiente Para que tu vida No sea la vida de tus papás Tienes que salir adelante tú No te preocupes por plata No te preocupes porque la plata No te alcanza para darte lujos Yo no tuve plata Sino hasta cuando tenía 18 años Y eso A mí jamás me daban dinero para nada A mí me daban lo de los buses y listo Ni para fotocopias me daban Cuando estaba en el colegio A mí me daban lo de ida y lo de vuelta al bus Me daban las 11 No plata para 11 Me daban las 11 Y pare de contar Yo no tenía un peso Nunca tuve un peso Sino hasta mucho tiempo después Que ya empecé a trabajar y demás Así que por el momento No te estreses por el dinero Tú preocúpate por ser la número uno Por entender todas las cosas Que te dicen en el colegio Que aunque pareciera Que no las vas a volver a ver Créeme Las vas a volver a ver Necesitas tener un puntaje excelente Para poder entrar a una muy buena universidad Una universidad del distrito Donde no tengas que pagar nada Y por eso necesitas ser muy buena estudiante Aprender todo lo que te enseñen Para que cuando estés en la universidad Tus papás no tengan que pagarte la universidad Y no sea otra carga para ellos Pero tranquila Tú solita vas a salir adelante Y si la vida te trajo aquí Es porque vas a hacer cosas grandes Entonces no te preocupes Por lo que te digan tus papás Y no te preocupes Porque ellos peleen Porque esa es la vida de ellos Con el tiempo Tú podrás darle consejos A tu mamá Para que esté en paz Consigo misma Y esté en paz Con tu papá Pero lo más importante Es entender Que no tienes la culpa De nada Espero este consejo Te haya ayudado mucho Te haya servido un montón Te quiero mucho Los quiero mucho A todos ustedes Mónitos Lindos de mi corazón Sígueme en mis redes sociales Como arroba la mona soy yo Y ya Chao chaito chau Tengan lindos Y maravillosos días Chao chau Chao